Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Traeme el ancor, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas, y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Traeme el ancor, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Traeme el ancor, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Traeme el ancor, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Traeme el ancor, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Traeme el ancor, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Traeme el ancor. Súbeme la radio. ¡Gracias!